¿Qué pasa? ¿Qué se siente al tener un hijo tan guapo? Pues hijo, no lo sé. Pregúntale a tu abuelo. A ver, tengo una duda de inglés. ¿Qué te pasa? Car es carro. Claro. Men es hombre. Obviamente. Entonces, mi tía Carmen es un transformer. ¡Ay, madre mía! A ver, Adara, ¿de qué significa esto, madre? Pues debe ser de exclamación, porque se pasa todo el día gritándome. Pepe, ¿qué me dice de la muerte de Napoleón? Que lo siento mucho, profesora. Mira, Camila, me contó un pajarito que te estás jugando. Señorita, si habla con los pajaritos, la drogada es usted. Papi, te compré un regalo. ¿Ah, qué es? Una taza que dice, eres el mejor abuelo del mundo. No soy abuelo. ¡Sorpresa! ¿Sabes qué diferencia hay entre una suegra y un terrorista? Pues la verdad que no caigo. Que entre un terrorista se puede llegar a negociar. ¡Madre mía! ¿Estás celoso? No. ¿Estás celoso? Te dije que no. ¿Me das un beso? Pídese a tu amiguito. Señora, tengo malas noticias sobre su madre. Eh, perdone, pero es mi suegra. Ah, entonces son buenas noticias. Por favor, ayúdame. Mi hija se ha perdido. ¿Cómo se llama? Esperanza. Imposible, Francia es la última que se pierde. Gracias. Gracias.